Vamos a compartir ahora, Walter, un mensajito de parte de nuestros amigos de Evolution. Claro que sí. Luquitas, en septiembre va a ser tuya en bicicletas Evolution. Vas a encontrar tres bicicletas rodado 29 de admiño en oferta. Sí, no solo una bici, sino tres bicis, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu gusto, Luquitas, como la que tenés vos ahí. Sí, no, 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 no. Puedes poder pagar en 24 cuotas de 2.199 pesos sin interés. ¿Cuántas cuotas, Walter? 24 cuotas de 2.199 pesos sin interés. ¿En dónde en bicicletas Evolution y todo en septiembre? Pero, Walter, ¿qué bicicletas? No, escuchame, no tengo la bici. No tiene la bici. Vos me tenés que avisar. Me ha llevado a ver y otra a volar con ET. Sí, pero no voy ahora. Me dice la producción que tenemos un móvil con carácter de urgencia. ¿Qué pasó? Ahí está nuestra movilera. Hola, ¿qué tal? No entiendo muy bien qué pasa. Vine al parque, me habían mandado un mensaje y de golpe veo esta nave, está aterrizando en este momento en el Cerro de la Gloria. Estoy muy asustada. Ahí se ve el Cerro de la Gloria. Sí, totalmente. Realmente no entiendo muy bien qué está pasando. Estoy acá, atenta. Perla, cuidado. No sé qué es esa sirena. No sé qué es esa sirena. Algo está pasando. Algo pasa. Es la bici. ¿Estando recién? Sí, es la película. No entiendo nada de qué pasó. Ahí están las bici de Borussia. Ahí está, Borussia. ¿Cómo me durmió la bici ET? Hola. ¿Sabes que eso en la película lo hizo con una maqueta? Ay, mira. Está muy bien. Está sobrevolando el Dalio. Hasta ahí. Ahí sobre el zoológico. Hasta allá. Esa parte fue con una maqueta. Qué real. Ay, chicos, me emociona esta música. Me dan ganas de llorar. Sí, igual me preocupa Perla. Agarrá, me voy a olvidar de Perla. Me preocupa porque la nave espacial ahí se la habrán llevado, capaz. A ver. Están aterrizando los chicos. Sí, qué miedo. Estará bien Perla. Perla, cuidado. ¡Ay, no! ¡Es el té! ¿Estoy? ¿Estoy con el té? ¿Estoy con el té? ¿Estoy con el té? ¿Estoy con el té? No, soy mambrón. ¿Y acá está? ¡Elion! 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 ¡Mirá cómo creció Elion! Le han pasado los años ahí. Sí, qué malo es usted a él. Ahí dice, viene pedaleando desde el 82. Ah, claro, con razón está así. Ferme. Mucho tiempo. Escuchame una cosa. ¿Cómo hacen para volar? Y vuelo con bicicleta de volumen. ¡Ah! ¡No se duda! ¡Muy bien! Es por la bicicleta de Borussia. Claro. Escuchame una cosa porque estoy muy shockeada, pido disculpas. Se está en la caja. Elliot, contame, recién te veíamos ahí llorando. ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero cansado. Son muchos años ya y la relación ya no es la misma. Ah, se están llevando mal porque... ¿El qué come? ¿Usted qué come? Este asado. Asado. Este porrón. Bueno, la película... Sí, pero está medio demacrado ese tema. ¿Qué más toma? Bueno, me... Este es Fernández. Este es Fernández. Llevo una vida, una vida, mucha fama. 70, 30. Y yo llevándolo, llevándolo. Este... Claro, y lo noto a usted ahora que está muy apurado. Y sí, tengo la cara de atrás que me ha bajado bandera, me está jodiendo una fortuna. ¡Ah! Este... Está un poquito detonado, este. ¿Qué le pasó? Esta vida licenciosa que ha llevado ha hecho estrago. A ver. Claro. Realmente me tengo que ir. Mira, si vos querés... Se me interesa por dejártelo. Está todo bien. Yo sinceramente me voy. Eso es... Que de la cara, este. Chicos, bueno, les parece que nos dejó... Sí, de mascota, acá en el programa. Este... Que de la cara. Me piden verte un poquito más la carita. Este, que de, 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 de... Chicos, este está un poco... Zafado después de los años. Claro, o sea, es adulto. Está crecido. Está acostumbrado a comer de todo ahora. ¿Qué me están queriendo decir? Mire, Elio. Vaya, Elio. Ventejo. Váyase, Elio. Hay que jubilar, no se te... No, sí. De té, de vos, de todo. Eso es lo que pasa cuando te cae en Argentina. Ay, no, mira, se fue, se fue. Se le quedó el té. Me quedé con este. Con este. Con este chanta. Con este chanta, mi querida. Con este. Nos adelantamos a la primavera y te ofrecemos 3 Bicis 29 en oferta para que vos elijas tu mejor opción y en 24 cuotas en interés de 2.199 pesos. En septiembre, tú serás mía. Bicicletas Evolution. Les damos. Gracias por ver el video.